Nunca cambiez por complacerme, por quererme retener Nunca imagines que te suceda, que yo te dejé de querer Nunca pienses que te abandoné, no temas a mi gratitud Tanto en las buenas, como en las malas, te quiero tal como eres tú Quiero saber si siempre vas a ser la misma que yo conocí Espero que tú creas siempre en mí, tal como yo he creído en ti Dije que te amo y es para siempre, pues nunca te voy a dejar Así te quiero, así me gustas, como eres tú, te voy a amar Con la opción 23 se presentó Víctor Rufleitas I love you just the way you are Temazo Temazo Versión en español de un clásico Versión de José José, el original es de Billy Joel Exactamente